Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer, lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandellarañee Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandellarañee, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandellarañee Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 23, especialmente hoy queremos subrayar el versículo 7. Nos dice así la palabra de Dios que está comentando sobre la presencia de David en Keilah. Principalmente es la defensa de esta ciudad de Keilah. David está prófugo, David está corriendo, se está escapando. Saúl lo está persiguiendo. Ya sabemos cuáles son las actitudes de cada uno de estos personajes. Es un libro que nos hace entender muy bien cómo nosotros nos ubicamos, sobre todo frente al pueblo, frente a la gente. En cuanto que Saúl, siendo el monarca, siendo el rey, persigue incluso a David. Persigue incluso a las personas que quieren hacer el bien. Y en este caso, Saúl, que siendo monarca, no se preocupa de su pueblo. Entonces, la otra actitud es un David generoso, un David abierto, un David que responde sobre toda la necesidad de la gente. En este caso, dice, a David le llegó esta noticia. Los filisteos están combatiendo contra Keilah y saqueando las eras. Entonces, David preguntó al Señor, ¿debo ir a atacar a esos filisteos? El Señor dijo a David, sí, ve, derrotarás a los filisteos y salvarás a Keilah. Pero los hombres de David le dijeron, si nosotros tenemos miedo aquí en Judá, ¿cuánto más íbamos a Keilah contra los escuadrones filisteos? David interrogó de nuevo al Señor y el Señor le respondió diciendo, baja ya mismo a Keilah, porque yo entrego a los filisteos en tus manos. David fue a Keilah con sus hombres, atacó a los filisteos, se llevó sus rebaños y les infligió una gran derrota. Así salvó David a los habitantes de Keilah. Bueno, esta es la primera partecita, como se nos presenta en esta actitud de un David que escucha, que siente, que sabe cuál es el palpitar del pueblo, el palpitar de la gente. Pero también la otra actitud es muy importante, porque David dice, No, sino que primero dice, interroga al Señor. Esto es lo que nosotros le llamamos el camino del discernimiento. Camino del discernimiento es diseñar en Dú, y así David se pone en camino. Así David después de haber interrogado al Señor, pero fíjense que también David es capaz de escuchar al pueblo, porque el pueblo enseguida le interroga también, o mejor dicho, le hace sentir cuál es su realidad. David, Orero que dice Formal, Ape, 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 Orero que dice Formal, A favor de esta ciudad acechada por los filisteos, que es Keilah. Entonces nosotros tenemos miedo, no sé, Si vale la pena, Entonces, se dan cuenta cómo se le está presentando a un David, un David que escucha, un David que interroga de nuevo al Señor, un David que quiere estar seguro de su caminar, sino que él se va ubicando. Y entonces el Señor ahora le va a responder a David y le dice, Baja ahora mismo aquí, Porque en la primera parte cuando David le preguntó al Señor debo ir a atacar a los filisteos, el Señor ya le dijo, Si, derrotará a los filisteos y salvará a Keilah. Pero es interesante, como yo les dije hace rato, David los enduriría a llevarle a gente, mila y pueblo, Para estar bien seguro sobre cosas bien firmes o aseguras, Baja ya mismo y sueña de ya la, a Keilah. Con estrés, Con estrés, Porque yo entrego a los filisteos en tus manos. David fue a Keilah con sus hombres, Atacó a los filisteos, Se llevó a sus rebaños, Les infligió una gran derrota. Así salvó a David a los hombres de Keilah. Como termina es interesante, ¿verdad? Así David salvó a Keilah. Es decir, Que David, Metiéndose, David respondiendo y haciendo caso a lo que el Señor le pedía, Él está realizando lo que el Señor le pide. Es la realización y la, Yaeshu ve opeza, La planificación de un mandato de Dios. En la primera parte, Si ve, Porque vas a derrotar. Segunda parte, El pueblo parece que no está del todo conforme, Y entonces ellos van en el nombre del Señor. Esta es una de las características esenciales, ¿verdad? Del autor sagrado. Como peñández con el libro histórico de Yehujina, A la tradición que le llamamos la tradición deuteronomista. Opeaco, Omo y siempre peñández yara en primer lugar. Todo lo que vamos realizando. El que dirige la historia. Peomongu, Eajina, Peombo, Oguero, Guastá, Peñándere, Coveja, Peñández, Yayapuá, Aopea, Añandeñara. Esa es la teología esencial y fundamental. Apeala, Añandeñame, Yaya, Peñández, Apeutu, Ume, Porque esta es la enseñanza, ¿verdad? Del autor sagrado. Eso es lo que nos está queriendo enseñar a través de estos pasajes. Volvemos enseguida nosotros con más, Yandeñarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeñarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeñarañe, ¡Ay de mí si no evangelizar! ¡Suscríbete al canal! Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha, traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo, tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas, tú primero me amas, me amas, me amas. Tu amor es como el beso de una madre dulce y buena, que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno, que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas, soy feliz porque me amas, soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Yo de amor también me muero y mi vida te la entrego y quiero de tu amor cantar al mundo, dar mi vida por ello. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas, soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas, me amas. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandellara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Quiero vivir la vida que sepa gozar de todo, que no me venda la falsa diversión. Que busquen la felicidad en mi interior, que busquen la felicidad. Quiero apostar por grandes ideales, que sepa que mi vida vale mucho más, mucho más. Que no me vengan a la mediocridad, que busquen Sevilla Mar, Sevilla Mar. Quiero acertar en mis elecciones, que sepa distinguir el bien. Que no me vengan a ser como los demás, que busquen lo que vale la pena, lo que vale la pena. Quiero ser libre, que sepa esclavizarme por amor. Que no me venda caprichone a la pasión, que busque la libertad interior en ti. En ti quiero apostar por grandes ideales, que sepa que mi vida vale mucho más, mucho más. Que no me venda la mediocridad, que busque Sevilla Mar, Sevilla Mar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandel Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este primer libro de Samuel, capítulo 23. Y hoy de una manera especial queremos subrayar el versículo 7. Primero, dice, después de lo que había sucedido, que David baja y derrotó en Keilat a estos filisteos que estaban acechando la ciudad. A David le llaman sin tener nada que ver, ya esa niante no tiene vela en el entierro porque era Saúl el rey. Y era Saúl el que tenía que preocuparse de su pueblo. Pero así el autor sagrado ya nos va mostrando que es un David, un David que responde a las necesidades de la gente. Yo digo, este es un libro político, este es un libro que se refiere a la gente. Y sobre todo se refiere, y es un libro para los gobernantes. No es un momento de formación nomás, sino que tiene que ser un momento en el cual nosotros organizamos nuestra misma vida. Porque esto es un llamado a la conversión. Cuando andas ahí entonces, se opina, y no hay opinión. Sino que hay opinión, y no hay opinión, y no hay opinión. La opinión, 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 la opinión. Porque cuando detrás de propuestas que nosotros estamos haciendo hay solamente intereses personales, o intereses de nuestros partidos o intereses solamente de nuestro grupito entonces ya la lapareita ¿por qué? y porque no vamos a conseguir nada porque siempre lo único que hacemos es dividir, separar ya embolqué a alguno, ya embolqué a otro etcétera, ya contratá a alguno otro ve, ya montó al freezer a PINC y digo entonces nunca vamos a llegar verdaderamente a hacer, por lo menos así con esta propuesta y pienso la que todos deseamos que sea un lugar de una comunidad donde podamos realizarnos una comunidad donde todos vivamos en la dignidad de los hijos de Dios porque siempre vamos a encontrar dificultades problemas siempre, quienes pones palos en las ruedas, pero en fin vamos a seguir meditando y vamos a seguir pidiendo que esta sea una gracia de nuestra reflexión profunda de lo que significa el caminar, de lo que significa en una comunidad el ir progresando de lo que significa el compromiso para que podamos hacer un camino serio en el versículo 6 de este versículo de este capítulo 23 nos dice había tal hijo de Ajimelec que había ido a refugiarse junto a David o pedaña de ella explica por Amaguri el hecho de ir a refugiarse se dan cuenta un David que de cierta manera no es el rey no es el monarca pero sin embargo es el que está ofreciendo aquello que Dios quiere para su pueblo entonces incluso aquí los sacerdotes o los hijos de los sacerdotes en este caso había tal hijo de Ajimelec que era el sacerdote que fue asesinado también por en este caso el que lo había asesinado era Doek Doek era esta persona enviada o mandada por Saúl para que matase a todos los sacerdotes y después viene la destrucción incluso de la ciudad David imagínense mete al anatema a su mismo pueblo a su misma gente entonces podemos decir que esta es una persecución contra su misma gente contra su mismo pueblo porque cuántas persecuciones nosotros hacemos en nuestro mismo pueblo a nuestra misma gente y sin embargo todos estamos llamados a qué cosa y estamos llamados a organizar a dar a ofrecer a caminar de una manera este ordenada con responsabilidad pero para el bien de toda la comunidad aprendas ahí entonces porque entiendes si eres igual entiendes ahí si eres igual entiendes otra entiendes otra sino que está bien cada uno puede diferir y cada uno puede pensar este este estilo podría ayudarnos este estilo podría ayudarnos esta propuesta podría ser buena pero no soy yo solo verdad en una sociedad sino que somos muchos y dentro de esta sociedad alguno dice esta es la propuesta que nos podría ayudar a que toda escuchen a que toda la comunidad esté bien por eso que yo siempre insistía verdad y sobre todo en las campañas políticas la frase famosa verdad este vamos a estar mejor verdad vamos a estar bien vamos a lo que sea yo por eso siempre insisto ya hay purumina la palabra o hay mal en el diccionario todos la palabra todos ya existe en el diccionario castellano es cuestión de buscarnos a todos todos etc y ahí vamos a encontrar se refiere entonces a la comunidad a unidad o hayan de yeipurwana pero para un refrán sino que para que verdaderamente entendamos que cualquier responsabilidad que asumamos es una responsabilidad que tiene que estar a favor de la comunidad todos entonces vamos a estar todos mejor vamos a estar todos entonces en esta sintonía vamos a estar todos se dan cuenta es importante comprender esto porque la comunidad la formamos todos volvemos enseguida con más en el antiguo testamento les invito a formar parte de la fundación ñandellara ñe con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias sus aportes lo pueden hacer a través de girostigo y también a través de la cuenta de la fundación ñandellara ñe que el señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad queridos amigos estamos iniciando con la palabra de Dios hoy en este día 5 de enero vamos a decir todavía feliz año nuevo estamos en este clima de inicio primera semana del año 2024 bajo la protección también ponemos de nuestra madre auxiliadora de los cristianos la primera carta de San Juan capítulo 3 del 11 al 20 hijos míos la noticia que oyeron desde el principio es esta que nos amemos los unos a los otros no hagamos como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué lo mató porque sus obras eran malas y las de su hermano en cambio eran justas no se extrañen hermanos si el mundo los aborrece nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos el que no ama pertenece y permanece a la muerte el que odia a su hermano es un homicida y ustedes saben que ningún homicida posee la vida eterna en esto hemos conocido el amor en que el entregó su vida por nosotros por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos queridos hermanos esto continúa es impresionante como la inspiración y la fuerza de Dios en este apóstol San Juan en esta carta que nos está escribiendo que el amor se manifiesta desde Dios en nuestro corazón pero de una manera muy concreta es decir en nuestros hermanos de Caín y de Abel en este capítulo 4 del Génesis va a ser Caín o Yepo lleva a su hermano Abel y te va diciendo el motivo porque sus obras dice porque lo mató sus obras eran malas y las de su hermano en cambio eran justas queridos hermanos es para mirar nuestra sociedad es para mirar nuestra vida y nuestra familia y no hace falta que venga con un cuchillo a matar a mi hermano o con un arma sino que nosotros muchas veces estamos matando a nuestros hermanos dejándoles en la ignorancia dejándoles en la pobreza dejándoles en las imposibilidades de poder realizarse de dignificarse dejándoles queridos hermanos como hacemos con tantos niños con tantos indígenas en las calles y antego ya hay yucaína con laña de la pizacuera es decir si nosotros no estamos haciendo las obras buenas que tienen que ayudar a nuestros hermanos a salir a dignificarse quiere decir que estamos haciendo las mismas la de Caín vamos a buscar la justicia la de Abel vamos a buscar el amor y vamos a buscar sobre todo traer la presencia de un Dios que nos ama a toda nuestra sociedad a todos nuestros hermanos que la bendición del Señor hoy descienda sobre nuestro país sobre cada uno de nuestros hermanos y nuestras familias el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 casi capitán vado ciudad de Luque San Cayetano 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 Inúndame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Bautízame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Bautízame Señor con tu Espíritu 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 Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yarañeé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yarañeé, ¡ay de mí si no evangelizar! Ñan de Yarañeé, ¡ay de mí si no evangelizar! Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. El capítulo 23, estábamos hablando del versículo 6, recién había Tar, hijo de Ajimelec, que había ido a refugiarse junto a Abíam, un hombre Uyeviñandé, ante la locura, prácticamente podemos decir, la locura de un hombre egocéntrico, de un hombre que simplemente se está mirando a sí mismo, ególatra, la tría a su ego. Y entonces, esto se nos vuelve, si es que uno quiere entrar en una reflexión también filosófica, porque miren que la historia de la humanidad es una cosa demasiado interesante, la historia del hombre, el antroposo. Uyeviñandéñame, Ñan de Yarañe, ya lees, ya, ya, ya. Estaban en la Uyeviñandéñame, eran filósofos. El aspecto filosófico, el aspecto de la razón, el aspecto del pensamiento, el aspecto de una reflexión profunda que nos ayuda a organizar. Pero siempre fíjense que todo va en función, ¿verdad?, de una organización en la vida, pero siempre en una vida de comunidad. Algunos que directamente luchan, sin embargo, contra la misma comunidad, ¿entienden?, dentro de su filosofía. Otros que entienden y dicen, no, ese mismo camino filosófico donde yo me entiendo, yo me comprendo, yo sé lo que tengo que hacer, después lo voy encaminando y lo voy fortaleciendo a favor de mi comunidad, de mi familia, Pedateguazú, Baixabaya, Ñambocacuata, Ginabra. Y entonces, aquí a David se le presenta que, a pesar de que es perseguido, él tiene su grupo, mucha gente le está buscando, se le une a David, porque David, este, está, primero había mostrado capacidad de triunfo, de lucha, capacidad entonces de preocupación por la comunidad. Con atuñe uní, porque también dice que muchas personas estaban siendo perseguidas y no estaban viviendo en la dignidad de los hijos de Dios. Y de eso es lo que el rey, el monarca, tendría que preocuparse. Porque él tiene, en ese momento, tenía la obligación moral. Es a él a quien tienen que recurrir. Pero va a ver, no sé ni no ni de sé ni que hay en día, porque al final les sale con otra cosa. Saúl, en lugar de responder a las necesidades del pueblo, está más bien respondiendo a sus caprichos y sus necesidades. Y bueno, y así entonces, aquí también le tenemos a Abiatar, ¿verdad? Porque Abiatar, que es hijo de Ajimelec, que fue también él, incluso, a refugiarse con David, le dijo, muy bien, después de que él haya escapado, ¿verdad? El que atenta contra tu vida, le dice a Abiatar, atenta contra la mía. Junto a mí estarás muy protegido. Una vez que sucedió esto, que Doe, ¿verdad? Fue y mató, pasó a filo de espada a la comunidad de los sacerdotes. Entonces, Abiatar escapa. Cuando se encuentra con David, le cuenta. Entonces, David le dice a Abiatar, ya sabía yo aquel día que Doe, el Edopita, estaba allí presente, y que no dejaría de informar a Saúl. Yo hice que las cosas se volvieran contra toda tu casa paterna. Incluso aquí, David, siente como una responsabilidad y dice, bueno, ¿qué es lo que estamos causando? Mi propia vida, ¿qué es lo que está causando a tu familia? O mejor dicho, ¿qué está causando no solo a tu familia, a tu pueblo, a tu gente, sino que sobre todo también a la misma nación de Israel? Se cuenta que un accionar nuestro, o sea, David, lo entiende de esta manera. Mi propio accionar, de acuerdo a lo que yo haga o como yo asuma algo, eso mismo también hace que o se subraye algo de una manera positiva o negativa, pero siempre va a tener una influencia. Oye, ya está, ¿verdad? Oye, ya peja, pues, cuere. Ja, peja en importante. Es una laña de ella y cuá. Peja, pues, cuere, o, pues, tan o gineco. Ape, ni andeña, maña, ponada, ya esa, ponada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? Etcétera. Y esto es esencial y fundamental. Entonces, él también va, que había ido a refugiarse junto a David, es subrayado, es dicho aquí. David, entonces, recibe a todos. El autor sagrado está muy atento, ¿verdad? Porque podría haber dicho directamente a Biatani, y a Jimele, o a Joaquela con el efote en la mano. Podría haber dicho solamente eso. Pero el autor sagrado quiere subrayarnos y quiere decirnos. Así como David hoy responde y se va, ojo, a Yema. Están asediados por los filisteos, que la cae ya en manos de los filisteos prácticamente. Ope, ve, mando a Jimele. Bueno, la yajaron, saúl, ve, yajareita. Yajata, ya sapu, caerí, porque, o mía, lo único que se preocupa es de su negocio. Lo único que se preocupa es de sí mismo. Lo único que se preocupa es de su egoísmo. ¿Entienden, ma? Ope, algo de la Jimele. Esto es tan actual. Porque esto también sucede, ¿verdad? Hoy, actualmente, de nuestro gobierno. Entonces, o la campesina, o la indígena, o la mitad, o la calle. Un mía, maestro, o elzor, o elzor, o elzor, o elzor. Al contrario. O elzor, o elzor, o elzor, o elzor. Entonces, él ojó, o elzor. O, elzor, o elzor, y lazor, o elzor, o elzor. O, la Youba, la O'ija, o la formación, la Ogue, elzor, o elzor. Oatwiąz necesita. Entonces, no, no, ¿de qué tipo de gente? Yajas lleva, con todo lo precario, que nosotros somos responsables justamente, de ofrecerle y darle. Es como decirle, no hay un fusil, no hay un soldado. No hay un perre, ni un perre. No hay 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 un perre. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante. Primero, mirarnos a nosotros mismos, ver cómo estamos. Y después, entonces, opinemos juntos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Cuando el abad ingresó a la celda, contempló asorado que el adolescente yacía en el piso y supuso lo peor, porque sus signos vitales eran imperceptibles y sospechó lo ocurrido. Pues a su lado, estaban acumuladas e intactas las porciones de pan y agua que a lo largo de los 40 días le habían traído diariamente. Entonces, llamó a otros monjes y con su ayuda procedió a reanimar el proceso que duró varias horas al cabo de las cuales Simeón recobró el conocimiento con aullidos de dolor porque al tratar de desnudarlo para aplicarle unos ungüentos que le devolvieran la tonicidad muscular tuvieron que arrancarle la burda túnica debido a las heridas que infectadas y resecas estaban enquistadas en la piel. Y peor aún, el grueso y toscolazo de esparto que ceñía su cintura al ser retirado con mucha dificultad dejó en sus carnes un surco de unos 5 centímetros de profundidad. Un mes después, al terminar su convalescencia. El superior le pidió explicaciones a Simeón sobre su conducta suicida que lo había inducido a no probar bocado durante toda la cuaresma, a orar sin descanso, 14 días de pie, otros tantos sentados y el resto, dada su extrema debilidad acostado. Le exigió además una justificación a su inveterada práctica de azotar sin misericordia hasta dejar su piel en carne viva y aportar el opresivo silicio de esparto que estuvo a punto de carcomer sus entrañas. Como el joven Simeón sólo atinó a responderle que lo había hecho por amor a nuestro Señor Jesucristo, el abad consideró que esa rigurosa penitencia podría ser una influencia nociva para sus novicios ávidos de santidad y aunque elogió su entereza prefirió despedirlo de su monasterio. Simeón, nacido en Sizán, en la actual Turquía a finales del siglo IV, fue pastor en su infancia y en el silencio de los pastizales pulió mediante la oración y el ayuno su vocación de ermitaño que hizo realidad al ser admitido en un monasterio cercano a la población de Teleda cuando contaba 15 años y el monje más viejo y sabio de la comunidad se encargó de instruirlo en los rígidos ejercicios de oración, ayuno y penitencia que con entusiasmo, devoción y humildad asimiló y una vez dominados los rebasó hasta límites sobre humanos tal como sucedió durante su primera cuarema en ese convento lo que a juicio de su abad haría flaquear a sus compañeros o los induciría a imitarlo hecho que sacudiría toda la estructura monacal y por eso sin dudarlo lo expulsó entonces San Simeón Estilita palabra que deriva del griego estilos que significa columna escogió una gruta escarpada en la que se hizo encadenar para evitar la tentación de retornar a la ciudad pero con el paso de los años su fama de santidad se extendió por toda la comarca y como la afluencia de peregrinos en busca de su consejo y bendición lo distraían optó por retirarse a un recóndito cobertizo sin techo en el que tampoco estuvo a salvo de los devotos y por eso según Teodoreto su discípulo y biógrafo en el año 423 San Simeón Estilita decidió encaramarse en una columna de tres metros de altura que no fue suficiente para alejar a los curiosos así las cosas trepó a otra de diez metros con el mismo resultado sin otra alternativa mandó a construir una de 17 metros una columna con una plataforma de tres metros de diámetro en la cúspide y en ella San Simeón Estilita vivió más de 36 años a la intemperie comiendo una vez a la semana excepto en cuaresma en la que ayunaba de principio a fin y para complacer a los peregrinos que siempre lo esperaban en esa explanada cercana a la población de Telnesín les predicaba diariamente oraba con ellos los bendecía y de tanto en tanto San Simeón Estilita ordenaba que algún enfermo fuera izado para curarlo o permitía que determinados personajes sacerdotes obispos hombres de estado ascendieran hasta su refugio para recibir sus exhortaciones y predicciones que nunca fallaban y también a otros ilustres como el Papa León primero el Magno y al emperador Teodosio que lo consultaban constantemente los aconsejaba mediante cartas tan sabiamente que todas sus directrices las acataban al pie de la letra a pesar de su riguroso ascetismo San Simeón Estilita nunca dio muestras de debilidad incluso a la hora de la muerte que lo sorprendió orando de rodillas con la cabeza inclinada el 2 de septiembre del 459 los feligreses apostados en torno a la columna solo se dieron cuenta del deceso de San Simeón Estilita cuando a la hora de su habitual sermón no se incorporó ni respondió a sus llamados y fue necesaria una escolta de 600 soldados para llevarlo a Antioquía porque los devotos querían a toda costa obtener una reliquia y las autoridades de Constantinopla exigían su traslado a esa ciudad por eso hoy 5 de enero día de su festividad pidamosle a San Simeón Estilita que refuerce nuestra perseverancia para buscar a Dios en el silencio les invito a formar parte de la fundación Ñandellara Ñe con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la fundación Ñandellara Ñe que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad grande es tu poder Dios en majestad te halago te halago nadie como tú altísimo Señor te exalto te exalto toda la creación se postran se postran se postran ante ti Señor toda la creación te rinde honor eres santo poderoso te adoro te adoro eres santo rey glorioso te adoro amado amado creador amado creador amado creador amado creador amado creador Dios de gran poder y de autoridad te halago te halago te halago nadie como tú rey del universo te exalto te exalto toda la creación se postran ante ti Señor toda la creación te exalto te exalto eres santo poderoso te adoro te adoro eres santo rey glorioso te adoro amado creador amado creador amado creador tú dijiste que haya luz y hubo luz con tu voz creas el cielo y la tierra tú formaste en mis entrañas en el vientre de mi madre con todo mi ser siempre cantaré eres santo eres santo poderoso te adoro te adoro eres santo rey glorioso te adoro amado creador amado creador amado creador Y donde llara ñe, hay de mí si no evangelizar. Y donde llara ñe, hay de mí si no evangelizar. Y donde llara ñe, hay de mí si no evangelizar. Y donde llara ñe, hay de mí si no evangelizar. Sin embargo ahora le informan, miren que David entró y está en Keilah. En este momento, este es tu momento de ir a Saúl. Te dejó de atacar de sorpresa. Pero él pues tenía todo el aparato del Estado, como decimos nosotros. Él pues es el monarca, él pues es el rey. En vez de que Oipurú entonces a favor de su pueblo, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces va a utilizar todo el aparato del Estado, todo lo que posee el Estado que le pertenece a toda la nación, a su provecho. Oipurú para él mismo, Oipurú para él mismo. Cuánta gente aprovechamos las cosas que son del pueblo, que no nos corresponde en realidad. Yo no puedo utilizar las cosas del Estado, utilizo. Hasta, ¿saben qué le voy a decir otra cosa? Mucho más y esto es peor todavía. Y también para nosotros que nos dejamos manipular, ¿verdad? Utilizamos también a las personas. No es solamente que utilizo los medios económicos que pertenecen al Estado y que es de todos, para mi favor, para mi provecho, para mis campañas políticas, mis campañas o mis cosas privadas, ¿verdad? Da, y oíla, peañón, te la sé, ayapó. Sino que, ¿saben qué, queridos amigos? Le utilizo también a las personas. A las personas que están, o tendrían que estar sirviendo a la nación, tendrían que estar sirviendo al Estado, tendrían que verdaderamente preocuparse de toda la comunidad para que siempre estemos mejor. Y esto no es de hoy, simplemente. Se está llevando a Guimala, va a llevar a mi soldadito, ojo a, ¿quién vivo ahí este? Que está el soldadito, ojo a, con la esposa del general, que hoy con el chofeo, ojo a, y quinta, ojo a, la joca, que hoy con el estilo guardia, porque es general, porque es el coronel, o lo que sea. Eres, eres. Da, y cuáles la graduación, o eres cuáles, pero siempre hay una pecha. Cuando hagan, da, y cuáles, pero me hace un pecha lento, te hay en algunos casos. Da, y cuáles, hay un año de seis al aire, pero lo que más parece, sí, cuáles, 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 cuáles. Y entonces, esas cosas, es lo que ahora se vuelve a repetir. Por ejemplo, tal vez de una manera mucho más solapada, ¿verdad? Pero nos volvemos en lo mismo, nos volvemos en lo mismo. Pero ahí también, ¿verdad? Todas estas situaciones de irregularidades nosotros vivimos, porque justamente en una sociedad que tiene que cuidar los valores, los principios de la sociedad, todos tenemos que ayudarnos. Y justamente eso que tienen que ayudarnos, que tienen que hacer que las cosas se cumplan, y que nosotros todos entremos en este ritmo de comunidad, somos los primeros luego a quien se les va comprando, ¿verdad? Se les va comprando. Y comprando quiere decir, hablamos de plata, porque es la de Yad Yohan, cuando es Yohan, yo voy allá con algo, o con favores, o con lo que sea. Y entonces hay muy pocas personas que tienen ese valor ético, ese valor moral profundo, para luchar, para decir, para hablar, para denunciar las cosas como tienen que ser. Así la de Yohan, ¿verdad? Y eso no porque tenemos que luchar, este, no, ese es de mi partido, ese es de mi grupo, ese es de mi movimiento. Y entonces yo le salvo, ¿verdad?, a una persona que yo sé bien que hizo muy mal. Pero como somos amigos, y como todo entonces, entre, parece que ya entre huella y no hay cornadas y la gente, y entonces nos salvamos. Pero eso quiere decir que hay un error garrafal, desde el aspecto moral, desde el aspecto ético. Y entonces lo que el libro de Samuel nos está queriendo aquí enseñar, y nos está diciendo, es que tenemos que formarnos desde la conciencia. Yo recuerdo ya tiempo atrás, ¿verdad?, porque estamos hablando casi de 1998. Dentro de todo un año de la formación a nivel general de la congregación, de una de las congregaciones, ¿verdad? Entonces se hablaba, ¿saben de qué cosa el título? Era muy interesante. La formación de la conciencia, así se llamaba. Todo un año para trabajar sobre la formación de la conciencia. ¿Cuál es esa conciencia que nosotros tenemos? ¿Y cómo verdaderamente nosotros estamos haciendo un camino de formación de nuestra conciencia? Porque aquí, Saúl, lo único que está haciendo es ya de nuevo mirar de acuerdo a su conciencia errónea. Dice, Dios lo ha entregado en mis manos, porque él mismo se ha cortado la retirada, metiéndose en una ciudad con puertas y cerrojas. Como si fuese que el Señor Guaú le está regalando a él esta posibilidad. Sin embargo, el que dirige la historia es Dios. Pero para eso nosotros tenemos que ser conscientes de nuestro caminar, de lo que Dios nos ofrece. La prensa mantenga total ya ofrece algo positivo a nuestra comunidad. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Coaña continúa, texina, porque es un muy naco libro va. Y así nos deseamos también esa fuerza y sobre todo una buena formación de nuestra propia conciencia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe'e Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.